¿Qué le pasa a ese amor? No sé qué tiene esa mujer, que quiere que la mire, para que quiera que la mire, para que quiera que la mire. ¿Qué le pasa a ese amor? ¿Qué le pasa a esa mujer, que quiere que la mire, para que quiera que la mire? ¡Ay, ay! ¡Vamos! ¡Agua! ¡Claro que sí! ¡Ella es lindioca! ¡Fuerte las manos, por favor!